¡Suscríbete al canal! 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 Y también he cogido estos ¡Suscríbete al canal! 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 me gusta tanto el negro de Mugi que pedí este otro que también es negro para probar a ver que tal que han sacado en formato pues es como muelle también pedí este por Taminas porque no sé que le pasó al anterior pero no lo encuentro así que me gusta tanto que lo quería recuperar, quería darles una oportunidad a otros polis de Mugi así de colorines me los he pedido en verde, naranja rosa y morado estos tres porque son los colores que más utilizo para las asignaturas y en vez del morado debería haber pedido un azul clarito pero no sabía que colores les iba a asignar a las asignaturas y también faltaría el amarillo pero bueno con naranja me apaño para el amarillo y para el azul pues yo creo que tengo uno clarito en casa y después evidentemente esta es como la marca de agua de Stationery Pool son las cositas que te mandan así son buenísimas ala este lo voy a utilizar para apuntes es como la marca y y y ¡Gracias! 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 Ahora mismo me muero del cansancio que llevo encima o sea, es mediodía martes he tenido prácticas ayer y estoy con las prácticas de patología y me ha tocado en el departamento de digestivo ya hemos estado en la sala de endoscopias y ya hemos visto varias colonoscopias en quirófano lo que pasa es que no hacemos nada porque todavía son nuestras primeras prácticas en plan no podemos aportar mucho, tengo unos pelos, no pasa nada y a partir de mañana estamos en planta bueno, digo estamos porque somos dos chicas una de otra clase que no conocía y yo, vamos juntas y bueno, mañana ya nos separan pero estaremos en gran cerquita para ir juntas y así aunque sea, así que muy bien y os contaré mañana me apetece planta la verdad y eso, y ahora que voy a llegar a casa por la tarde tengo que hacer la comi y después a las 8.15 tengo crossfit es mi primera vez así que a ver que tal y ahora, pues eso, comer viendo una serie voy a descansar un rato igual de un rato con el café y luego ya me pongo con la comida estoy feliz o sea, cuarto es un curso muy duro y quinto también pero es como que al tener prácticas se hace más o menos o sea, esa parte es como que tienes una motivación en plan, como que te están todo el tiempo recordando del porqué de todo lo que estás sacrificando entonces esa parte mola estoy muy cansada creo que se me nota no Voy a irme ya en nada a dormir Ya he cenado, creo que es muy bien La verdad, por cierto, aunque estoy reventada Pero bueno, quiero pedir apuntes Porque Porque sí, porque se me están acumulando muchos Así que voy a ver los que tengo Y los pido por repro Que ya sabéis que siempre imprimos los apuntes con ellos Así que os enseñaré la página también Y os dejaré link a su web y todo Y también mi código de descuento Que es goletísimas Con dos textos Vale, yo lo mismo tengo Este salto Y bueno, este en realidad por lo preparado Pero está entregado Y esto es también bueno Es que hago muchísimos pedidos, vale O sea, vais a ver que es que O sea, todo con ellos, de verdad Desde el año pasado Os voy a enseñar un poco cómo funciona la página Para que sepáis, vale Clicáis en nuevo pedido Y ahí ya seleccionáis los archivos Yo tengo El escritorio y una carpeta Que se llama Imprimir Que es eso Y uno con el segundo y otro cuarto Y es que hay cosas de segundo Que me faltan, vale Y quiero encuadernar Y también algunas cosas de cuarto Que Oye, ¿por qué esto no va? ¿Por qué este documento? Lo tengo que volver a hacer Vaya Bueno Ahora hago eso Primero pido los de cuarto, vale Que esto es a color Porque es que hay muchísimas Imágenes a color En plan Anatomía patológica Dermatología y tal Luego hay algunos temas Que pido en blanco y negro Pero es que Esto Necesito de ver en color Vale Y al final He añadido más temas En blanco y negro Y así no gasto tanto Salto porque sí Es que hay muchísimos temas Hay muchísimos Es que en blanco y negro Sale súper barato O sea Tiene como 24 temas Que le quedan Y Con el envío Que cuesta 5 y medio O sea 5,50 Pues A mí me parece baratísimo En plan Comparado con otras copies De 10 Está genial Estoy feliz Feliz Son las 5 Me he echado la siesta Me he tomado mi cafecito Voy a estudiar un rato Pero bueno Y a terminar la comi Que no acabé ayer Pero antes de eso Quiero organizarme El mes de octubre A ver si consigo un poco Decidir Que voy a hacer cada día Porque estoy como Un poco perdida En cuanto a organización Así que prefiero perder Bueno perder entre comillas Emplear O invertir Un caché de mi tiempo En organizarme Y luego Aunque me cunda el mes Que Que no hacerlo Así que ya vamos Musiquita Y Organizarse Que no Mal que no era tarde Que conseguiste darle La vuelta es de desastre Porque solo ves tempestad En la mitad de este alma Así que solo dime A dónde vas Está bonita su cabeza En mi pecho Y O